Pues Mohamed Salah es nuevo fichaje de Davinho Jr., nuevo fichaje del Real Madrid. Salah no viene solo chicos, va a venir acompañado de alguien, de uno o dos jugadores del Liverpool. Vamos a ver porque ya digo que este episodio va a gustar bastante, podemos fichar a Roberto Firmino delantero suplente, parece que Salah lo tiene claro, quiere compartir vestuario otra vez con Roberto Firmino y a Robertson del lateral izquierdo chicos. Podríamos formar un equipo de Galácticos, antes de nada quiero daros las gracias por más de los 1700 likes en el anterior episodio. Y nada chicos, si llegamos hoy en este episodio a los 2000 likes, os voy a poner algo más elevado, 2000 likes en este episodio, pues nada, me tocará mañana seguir subiendo otro episodio de Modo Carrera con el Madrid, debido al apoyo que le dais. Vale, como os he comentado, Salah parece que no viene solo chicos. ¿Ves que hay overbooking en todas las posiciones? Es cierto, alguien me lo decía antes chicos, pero Roberto Firmino es un jugador que encaja en nuestra plantilla, y os voy a decir el porqué, ¿vale? Nos vamos a la zona delantero centros, porque es la zona más importante de la que estamos hablando ahora, y tenemos a Cristiano, Brahim, Neymar, Asensio, Vinicius, Borja Mayoral, no vamos a contar con él definitivamente, así que vamos a quitarlo, vamos a mandar a transferible, de tomar lo mismo, ¿vale? Y Mariano lo mismo, chicos, no contamos con ninguno de estos delanteros, por lo que nos hace falta un delantero suplente, y qué mejor que Roberto Firmino, chicos. Ya digo, Florentino quiere hacer un equipo para ganarlo todo, es en la realidad. No va a ser fácil volver a negociar con el Liverpool, porque le acabamos de quitar a Salah, entonces no sé lo que van a decir por Roberto Firmino. Le vamos a ofrecer 60 millones, ¿vale? A ver qué nos dicen por Roberto Firmino, chicos. 75 millones pide Klopp, no Klopp, 68, lo dejamos en 68 millones, Klopp. Va, 68. 68 millones, chicos. Podemos hablar con Roberto Firmino, qué fácil es negociar con Jurgen Klopp. Madre mía, vosotros imaginaros que viene Roberto Firmino y lo juntamos con Salah, con Neymar, con Cristiano. Madre mía, con James. Menudo equipo, chicos. Negociamos acuerdo con Roberto Firmino. Ya digo, Salah no venía solo, os lo he dicho, no. Salah no venía solo. Y ahora tendremos que reforzar la zona de lateral izquierdo. Vas a ser importante en el equipo, vas a jugar varios partidos, ya que Cristiano, bueno, pues tiene su edad, ¿no? Tiene bastantes años y no va a jugar todos los partidos, está claro. Y no hablamos cláusula de rescisión, cláusula de 156 millones. No me gustan las cláusulas, no me gustan. Porque después si la pagan, sí que vamos a rechazar, ¿vale? Y sueldo pide 175.000 euros. Me parece correcto, Roberto. Pues bienvenido al equipo, Roberto Firmino. Nuevo fichaje, chicos, de la era Davinho Jr. Roberto viene acompañado de Mohamed Salah. Así que le hemos quitado al Liverpool bastantes jugadores. Yo creo que este fichaje os va a gustar, va a gustar. Y ahora ya falta solo un lateral izquierdo, porque no contamos con Theo prácticamente, y tampoco con Ashraf, ¿eh? No contamos con ninguno. Está Krav y Theo. Vamos a poner a Theo en la lista. A Reguilón lo vamos a meter en la lista de cedibles, porque tampoco contamos con él. Y Theo en la lista de transferibles, chicos. Vale, el centro del campo de momento lo vamos a dejar así, con Kovacic, Ceballos, Isco, James. Roberto Firmino también puede jugar en esa zona. El tema de los dorsales lo veremos en los siguientes episodios, ¿vale? Chicos, muchos me habéis dicho que Asara le quite el 9. Y le ponga el 11. Pero claro, el 11, ¿quién lo lleva? ¿Quién lleva el 11? El 11 lo lleva James. Neymar lleva el 10, chicos. Entonces los dorsales lo veremos próximamente. Esto puede llegar a ser el renacer de los galácticos, chicos. De lateral izquierdo y un jugador que también puede jugar de central, le gusta Florentino Pérez, Lucas Hernández. Jugador de Atlético de Madrid, chicos. Que vamos a negociar ahora mismo con el club vecino. Es una negociación muy complicada, en la que puede pasar de todo. Pero le gusta, le gusta a Florentino, chicos. Y por eso vamos a intentar comprar a Lucas Hernández. Vamos a intentar darle a alguien. Voy a intentar darle a su hermano a ver qué me dicen. Teo por Lucas. 31 millones más Luke más Teo Hernández. Está bajando bastante de precio. Lo dejamos en 27, Cholo. 27 millones y Lucas Hernández. Y Teo Hernández. Perfecto. Pues ahora solamente nos queda contactar con Lucas Hernández. Hemos cambiado a Teo por Lucas. Creo que es un buen cambio. Creo que es un buen cambio, chicos. Y nada, Florentino está formando a los galácticos aquí. Vamos a negociar ya con Lucas, ¿vale? Jugador del Atlético de Madrid. Va a pasar a ser rotación. Sí, correcto. Rotación. Hay mucha competencia. Cuatro años quiere firmar. Perfecto. No te vamos a poner cláusula, que lo sepas, ¿vale? Ignoramos cláusula. Y sueldo 115.000 euros. Quieres cobrar bastante dinero. Pues bienvenido al equipo, chicos. Este puede ser el último fichaje de una era galáctica. Los galácticos de Daviño. Los últimos galácticos de Florentino Pérez. Fijaros en lo que es el fútbol, ¿eh? Fijaros en lo que es el fútbol que el Liverpool viene a por Borja Mayoral. Y ofrece 15 millones. Pues vamos a vender al Liverpool porque nos han vendido a Roberto Filmino y a Salah. Así que le vamos a vender a Borja Mayoral, chicos. Fijaros en lo que es el fútbol, tío. Es que es increíble. Vale, tenemos Hernando cedido. Vale, Mbappé, nada. Y oferta de traspaso por de Tomás, el Liverpool se duerme un 15 millones. Al final nos va a salir muy bien la jugada, chicos. Vamos a vender a de Tomás y a Mayoral. Y vamos a sacar 30 millones. Y no, vamos a salir beneficiados de todo esto. Bueno, vamos a jugar este partido, ¿vale? Contra el Tottenham. Y vais a ver nuevas caras, chicos. Pues debuta Salah en el equipo, chicos. Debuta Salah y también lo hace Lucas Hernández aquí en el partido contra el Tottenham. Otro partido amistoso de temporada, chicos. Vamos a ver la primera vez a Mohamed Salah con la camiseta del Real Madrid. Vamos al partido y a ver lo que pasa. Por cierto, Neymar, Roberto Filmino, toda esta gente están aún en la Copa América, chicos. No pueden jugar. Vamos al partido. A partir de ahora, la delantera del Madrid va a ser la SCN. Salah, Cristiano y Neymar. Es una delantera temible. Es una delantera temible, chicos. Bueno, vamos a ver qué tal el debut de Lucas. Ramo fue la titularidad después de las vacaciones. También lo hace Keylor hoy, chicos. Y la duda de la portería va a seguir estando. ¿Quién jugará? Keylor Courtois. Veremos. Mientras tanto, vamos a ver el debut de Mohamed Salah. Y la tiene Mou Salah, que se va con una facilidad increíble. Ahí está el nuevo fichaje del Real Madrid. Ahí viene el agendio. Ahí viene Salah. ¡Uy, lo que ha hecho Mohamed! Se mete Salah. La diagonal que tanto le gusta a Mohamed. Se mete Salah. Se va de todo. Salah va a jugar con Vinicio Junior. ¡Viene Vinicio Junior! ¡Oh, vaya corte! ¡Vaya corte del lateral, chicos! Viene la contra del Tottenham Hotspur. Llega tarde Sergio Ramos, que va a tener que hacer buenas migas con Salah. No tiene otra. Parece que la relación está algo rara por lo que pasó en esa final de Champions. Pero vamos a ver lo que pasa. El centro, Ramos despeja. Balón para el Tottenham. Le cae a Harry Kane. Harry Kane para Amos. Este para Kevin Trippier. Y balón para Keylor Nava. Balón para el Tico, que ya la pone en juego con Lucas Hernández. El fichaje de Lucas ha sido, como decía antes, petición expresa de Florentino. Porque es un jugador que puede jugar de lateral y de central, chicos. Es un jugador polivalente que nos puede dar mucho al equipo. Ya la tiene Cristiano Ronaldo. Se frena. Va a jugar aquí con Polpova. Puede ser peligroso, chicos. Viene Vinicio Junior. Viene Vinicio. Quiere bailar. Quiere bailarle. ¡Oh, Vinicio! Qué buena entrada en el lateral. Regula el Tottenham. Ya sube Lucas Hernández, chicos. Va a pura línea de fondo. Lucas Hernández saca al centro. Lucas Cristiano. Gol, 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 gol. Y ahora sí que va a hacer el suelvito, ¿eh? Ahora sí que va a hacer el suelvito. Gol. Aún no. Aún no hace el suelvito, chicos. Se lo está reservando para el inicio de temporada. Primera asistencia de Lucas Hernández como jugador del Real Madrid. Y cabezazo majestuoso, magistral de la bestia portuguesa. Cabezazo del bicho para hacer el primero gol del Real Madrid. Gol de Viziano Ronaldo. Tottenham, cero. Equipo de Daviño. Real Madrid, uno. Este equipo se está preparando para ganarlo todo. Que no pase lo que nos pasó en la final de la Champions, que fue un golpe muy duro anímicamente, chicos. Y yo creo que nos hemos recuperado de ese golpe. Nos tenemos que recuperar poco a poco porque fue un golpe, ya digo, muy duro. Que nos ganó el Atlético. Nuestro rival en la final de la Champions fue muy duro, chicos. Cuidado que viene ahora el Tottenham Hotspur. Cuidado del centro. De Leal y la sacó Lucas Hernández bajo palos. La sacó Lucas Hernández bajo palos. Y está Pochettino. Se sigue frenando. Balón para Hume Inzon. Atrás, Alberto Moreno. El centro, Rafa Varane. Paul Pogba. Y balón para Moussalá. Chicos, viene la contra del Real Madrid. Viene Moussalá en carrera. Quiene que lo pille. Se frena Moussalá. Que viene la celda diagonal. Salá, 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 Salá. Balón para Vinicius. Puede ser peligrosa. Viene Vinicius Junior. Uno para uno. Vinicius Junior. Al palo Salá. De Bollé. La va a tirar fuera Mohamed Salá. Chicos, llegó muy apurado el egipcio. Y va a ser balón para el Tottenham Hotspur. Vaya contraperfecta milimétrica del Real Madrid. Cuidado que viene Dele Alli con mucho espacio. Dele Alli. ¡Qué balón! Gol del Tottenham Hotspur. Encajamos el primer gol de la temporada. Lo mete Hume Inzon. Qué bien lo hizo, chicos. Balón de Dele Alli. Defendimos bastante mal. Y ahora no pudo hacer nada Keylor. Gol del Tottenham. 1-1 empatan justo antes de llegar al descanso. Vamos con este empate al descanso. Hemos hecho una buena primera parte. Hemos tenido el paro con Vinicius. Salá ha estado bastante participativo. Al igual que Lucas Hernández, que ha sido de los mejores. Nada, buena primera parte. Vamos a ver lo que pasa en este segundo tiempo. Se van Salá y Lucas hablando ahí. Los nuevos fichajes. Bueno, vamos al segundo tiempo. Hago tres cambios de golpes, chicos. Meto a Moudry. Que muchos vosotros me habéis dicho que me lo quede. Porque Lucas se tiene que retirar aquí. Meto a Nacho para que Ramos descanse. Porque tampoco va a jugar todos los minutos. Y meto a Braindia, chicos. El fichaje. Otro fichaje de esta temporada. Moudry con el 26. Qué mal le queda a Lucas al 26. Tenemos que mirar el tema de los dorsales, chicos. Ya la tiene Braindia. Se mete. Qué calidad tiene. Se mete Braindia. Chicos, la diagonal que tanto le gusta. Se mete. Se va a combinar con Cristiano. Cristiano. Qué bonita que es. Qué buena que viene Moussala. Chicos, puede ser buena. Viene Moussala. Moussala. Intentaba la croqueta. No se equivoca Himminson. Que la tira afuera rápidamente. Saca a Salá rápido. Balón para Carvajal. Este con Luka Modric. Viene Luka. Combina con Cristiano Ronaldo. Se mete Cristiano. Balón para Luka. 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 Luka la pone. Paul. No. No tenía espacio para golpear, chicos. Con Luka ahí. No tenía espacio para golpear con Luka ahí. Viene. Aún no tenía nada de contra. Viene Kevin Chipper. No quiero decir nada, chicos. Pero hoy no está jugando The Light. Y se está anotando en la defensa. Viene Moussala. Qué bien lo ha hecho. Se mete Salá. Uy. Le estaban agarrando. Sigue Salá. Falta, falta, falta. Pero vamos a ver cómo no va a hacer falta eso, por favor. Viene Moussala, chicos. Se frena. Viene el ejercicio. Viene el ejercicio. Uy. Salá. Buscaba la diagonal. Perfecta. Y va a ser córner. Ahí está Mohamed. La va a poner Popa. La templadita. Cuidado. Gol. Gol. Rafa. 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 Llegó Varane. Cabezazo de Italdos. A dos, chicos. Empata de nuevo al partido del Madrid. Qué cabezazo de Rafa Varane. Espectacular. Marcando los tiempos. Al que no puede hacer nada Chapek. Pues empata el Madrid. Muy bien. Marco Llorente. Va a jugar con Polpova. Al suelo. Cristiano. Atrás. Para Luka. Modric. Luka para Mohamed Salah. Se mete Salah. Qué bien lo hace. Balón para Carvajal. El Madrid a la contra. Puede ser buena. Mira a Brahim en el segundo palo. Polpova. No llegó tampoco. Balón para el Tottenham Hotspur. Las ganas no le van a faltar. Las ganas a Mou no le faltan. Qué buena recuperación de Brahim Díaz, chicos. Puede combinar con Cristiano. Cristiano Ronaldo. Balón para Brahim Díaz. Puede ser buena. Viene Brahim. Brahim arriba. Falta. Le han hecho falta Cristiano, por favor. Le han hecho falta clarísima Cristiano. Balón para Marco Llorente. Marco Llorente para Mouzalá. 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 Qué parada de Chapek. Qué parada de Chapek al disparo del ejército que se le está quedando enganchado el gol. Y va parece que es flojo, pero la parada de Chapek es una locura, chicos. Viene Cristiano con Luka Modric. Puede ser buena. Viene Luka. Luka arriba para Mouzalá, chicos. Viene Mouzalá. Viene Mouzalá. Viene Mouzalá. Mouzalá, madre mía. Salad. La Crist. Gol. Lo que hizo Mouzalá, chicos. Lo que hizo Mouzalá. Menuda croqueta con reverso incluido para tirar. Qué parada. Qué parada de Piate. Y ahí está Cristiano al rechace que no perdona, chicos. Vosotros del bicho. Cristiano cogiendo la racha que nos va a hacer falta. Los goles que nos van a hacer falta. Gol del bicho. Gol de Cristiano. Ronaldo. Ese balón y fraejos. Oh. Madre mía. Tocó Keylor. Llegó a tocar el Keylor. Muy buena parada el tico. Fijaros. Llegó muy justito. Dele Alli. Y Keylor la salva. Bueno, bueno, bueno. Con el pie izquierdo. Qué parada Keylor. Tiene Marco Llorente. Cristiano. Balón para Paul Pogba. Paul Pogba va a jugar con Cristiano Ronaldo. Cristiano para Luka Modric. Tiene espacio aquí Mouzalá. Puede ser peligrosa. Viene Mouzalá. Viene Mouzalá. Viene Mouzalá. Otra vez se la va a hacer Mouzalá. Intentó tirar ahora el egipcio. Y otra vez le vuelve a decir que no. Otra vez le vuelve a decir que no. El portero del Tottenham Hotspur. Chicos, muy buena mano en el primer palo. Se le niega el gol a Mouzalá. La va a poner Paul Pogba. Templadita. Buscando la corona. Lucas Hernández. Muy bien rematado de Lucas. Y Luka Modric muy bien en la ayuda. Chicos, cuidado que viene el Tottenham Hotspur ahora. Muy bien Lucas, tío. Qué fichaje el de Lucas Hernández, chicos. Qué fichaje. Viene Paul Pogba. Balón para Nacho. Cristiano quiere el hat-trick. Cristiano va a jugar con Mouzalá. Mou, 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 Mou. Atrás. Brahim fuera. La tiró fuera Brahim Díaz, chicos. Qué regalito de Mouzalá que creo que iba para Cristiano. Pero se metió Brahim Díaz que fijaros con qué carita le me daba a Cristiano. Le decía, a ver, ¿por qué no me dejas el hat-trick, Brahim? ¿Por qué no me lo dejas? Lucas Hernández gana. No llega Nacho. Cuidado que viene Harry Kane. Harry Kane atrás. Balón para el Tottenham. Al palo. Cuidado. Le cae a Gilminson. Gilminson contra Kavajas. Se va Gilminson. Hey. Fuera. La ha tenido el Tottenham al final, chicos. Menos mal. Ganamos el segundo partido de la pretemporada. Este más con dudas en defensa. Pero igual arriba. O sea, arriba estamos letales, chicos. El centro del campo va cogiendo forma. Y esto es muy buena noticia. Muy buen debut de Lucas Hernández. También muy buen debut de Mohamed Salah, chicos. Y Chris se va con una sonrisa. Se va con dos golitos hoy. Con una buena sonrisa. Y a Salah se le ha negado el gol, eh. En su debut. Se le ha negado el gol. Pero tranquilo, Mohamed. Porque quedan muchos partidos. Nada, chicos. Esto ha sido el episodio de hoy. Hoy un partidito solo en el siguiente episodio. Empezaremos la Supercopa. La Supercopa de España contra el Villarreal. El primer título de la temporada en juego. Ya con Neymar. Con Roberto Firmino. Con todos los internacionales, chicos. Con los galácticos. Con el equipo deseado por todos vosotros. Así que nada, chicos. Espero os haya gustado el episodio. Ya sabéis. Nada más llegar a los 2000 likes. Mañana hay nuevo vídeo de este modo carrera. Que os está encantando. Y a mí me encanta que os encante. Espero os haya gustado, chicos. Y nos vemos en la próxima. Good day.